¿Qué es lo que tiene Valparaíso de especial que la UNESCO lo ha declarado Patrimonio de la Humanidad? a toda la ciudad de la UNESCO le pone un apellido a nosotros nos puso paisaje cultural es un abanico no es cierto es un anfiteatro donde hay trolebuces hay ascensores pero la suma de todos estos elementos en una misma ciudad eso es lo que nos hace diferente ya de que la ciudad no tenga ningún plan como para extenderse o algo así como ya lo hace una ciudad de ficción una presencia absoluta de comerciantes informales en la calle los borrachitos los locos siempre están integrados a ciertos sectores de la ciudad no sé si tú pasas a veces como en un auto hay locos que cruzan no importando la luz que haya te miran desafiantes las prostitutas de Chacabuco por ejemplo que salías de una película de Jodorowsky Valparaíso no es una ciudad en ruina o sea hay algunos espacios pero más bien es una ciudad mal maquillada por así decirlo así es una vieja que se le pasó la mano con el rimel una cuestión por el estilo yo soy el culpable ahí pongo la cara aquí ante ustedes que han venido gentilmente a preguntar sobre esto yo soy el culpable de esa pasarela se hizo un proyecto que era un proyecto que nosotros dijimos una curva larga que cae hasta el mar que logra pasar sobre el tren cubrir la altura de la catenaria que tiene el ferrocarril por eso la altura y que tenía un ascensor para alimentar al medio para que la gente que estuviera al medio de la avenida Russell y de los buses pudiera subir al ascensor y bajar a la ciudad o subir por la ciudad bajar o pasar a pescar al borde costero quedó inconcluso el serbio la licitó y se hizo la mitad de la pasarela la otra mitad quedó guardada en los planos en algún organismo público digamos yo incluso le planteé a la gente del MOP cuando estábamos construyendo el acceso sur a él la tomaba y la llevaba a otras cuentas para unir las poblaciones que están en la parte sur por sobre el camino para llegar a los bordes acantilados y había un lugar que le propuse, la dibujé incluso, toméla y trasládela ya que no la terminaron, no la van a terminar ahí no tiene mucho sentido que quede ahí porque al subir a esa altura para bajar la gente tuvo que comenzar a probar la gente tuvo que comenzar a probar la gente tuvo que comenzar a probar en este extremo, ya, tú ves que es un puro cerro y las primeras construcciones están pegadas al pie del cerro donde le hemos ido ganando espacio al mar aquí mismo, en esta zona, ya, en esta zona el mar te llegaba casi hasta la avenida de Brasil y fíjate cuánto hay de ahí hacia el borde mar lo que más me llama la atención en este momento porque eso siempre va como cambiando y todo eso, son los márgenes los márgenes de la ciudad, por ejemplo, que al final de Rodelillo hay todavía Carrera de la Chilena que en otras partes al final de los cerros hayan hornos de carbón a mí me parece una vida muy interesante esos rasgos de ruralidad que se mantienen en la ciudad porque los cerros, que no son patrimoniales fueron habitados por la gente que venía al campo en esa migración de la segunda parte del siglo XIX tuve la oportunidad de revisar una documentación extraordinaria, manuscrita que daba cuenta de todas las reuniones, de todos los acuerdos y de esta pequeña sociedad como una pequeña utopía de una sociedad mayor y que encontré en esos manuscritos encontré el afán de construir una sociedad chilena y porteña con mayores índices de justicia social finales del siglo XIX cuando la pobreza en Chile era tremenda el trabajador no tenía sueldo trabajaba por un buen drogo de pan la nutrición infantil era pésima se morían los niños la sociedad matas del progreso es una sociedad que pertenece al viejo mundo de las artes y oficios fundamentalmente está integrada por talabarteros, comerciantes le dábamos cobijo a varias instituciones se ayudaba la pavimentación de la avenida argentina nació de acá crearon una de las primeras organizaciones que reunían a todos estos antiguos gremios que es la vieja liga de sociedades obreras que intentó dar representación a alto nivel político los vecinos de los barrios empezaron a tomar una idea y esa idea dijeron tenemos que unirnos porque la unión hace la fuerza por esa lucha social empezó empezaron las primeras protestas con carteles con todo aquí en Valparaíso hay toda una tradición de resistencia pero también de sumisión hay toda una tradición de marino una tradición fascista hay toda una tradición anárquica o anarquista a la vez la mezcla de todos esos elementos hacen algo que al final no es un cuadro o sea no es un cubo sino algo que siempre está derramando para todos lados y en el fondo pasan cosas tan raras como la de Briganti o sea lo de Briganti tú te podías pensar que si tú ves la televisión todo el tiempo uno podría creer solamente si está viendo televisión solamente si absorbiera la televisión que hay una persona que le genera un rechazo o un encapuchado pero si uno se enfrenta al sentido común no tiene ninguna lógica que alguien le dispare a dos personas en una masa cada cerro es una pequeña comarca tiene su identidad, tiene su manera de ser tiene sus costumbres, sus hábitos entonces eso no hay una homogeneidad y eso es lo que nos hace ricos ante la UNESCO el ser distintos, diferentes yo diría que es un icono es un icono este recorrido porque por la antigüedad que tiene por la función que cumple es un recorrido divertido ahora porque divertido porque es justamente porque recorre gran parte de los cerros del Paraíso nosotros recorremos todo lo que es Payancha luego pasamos a la avenida Altamirano subimos por Plaza Chauran y ahí nos vamos por la avenida San Francisco llegando al famoso Chalet Picante después tomamos lo que es Cordillera Cerro Alegre después lo vamos al Cerro Cárcel de ahí partimos al Cerro Jiménez después lo vamos por San Juan de Dios después lo vamos al Cerro Yungay el Cerro Villavista donde está la casa de Pablo Neruda luego Cerro Floría después continuamos a lo que es Cerro Mariposa después Cerro Monja retomamos lo que es Vaquedano hasta llegar a la avenida Francia luego de eso llegamos a Colón rumbo a avenida Argentina hasta el Jumbo de Valparaíso tomando lo que es avenida España camino a Viña del Mar bueno, era un trabajo más o menos como a media cuadra del plan y quizás que lo que me servía es que me hizo un retrocijón de guata y la casa quedaba seca yo al fumar un cigarrillo llego un cigarrillo encendido a la casa y el dolor trataba de apurarme era peor a pasito a pasito trataba de apurarme más me dolía la guata nunca escuché la casa tan distante estaba mi hijo ahí en ese momento y me fui al baño y cuando salí descanse venía morado dice el cabrón y va, va, ¿qué le pasó? no, le expliqué yo le dije palabras textual le levantaría un monumento para el weón que inventó el water hágalo porque sabes que yo hago las cosas al tiro me gustan las cosas dilatadas y ya me regafo y tengo oye, está hilo hace esto y todo eso ya el ciento por ciento de nosotros y nosotros vamos al baño claro entonces ahí nos frecuentan tanto los reyes como los plebeyos actualmente como diciendo la gran burguesía y el pueblo que somos los dos entonces tiene un una temática más o menos generalizada llamémosle mundial me imagino esta ciudad como una sirena o una prostituta aleatoriamente porque es una ciudad que te absorbe y que diluye el tiempo cuando uno está borracho en un lugar en el cual o sea, estás ahí y todo eso el tiempo se empieza a diluir el paraíso el paraíso diluye el tiempo sino porque uno puede ir a un local y encontrarse con millones de cuarentones o treintañeros bailando a la misma vez que gente de 18 años o sea creo que esta ciudad tiene como hay un canto ahí que a uno lo absorbe le encanta y por ahí uno se pierde y también encuentra formas de salir de la misma la UNESCO compró este edificio y se lo pasó a la Municipalidad para que la Municipalidad lo administrara porque la Municipalidad del Paraíso lo administra este edificio entonces los dos incluimos a Jorge Faría como personaje típico del puerto y quedó así ahí mismo se sentaba él ahí quedó hay decreto de la UNESCO que es donde lo autorizan a él que no se puede ni venir ni para allá ni para acá ni para ningún lado él se va a mantener ahí siempre siempre le decían el torrante el tuerto el mexicano ese es el famoso Jorge Faría quien inmortalizó la Canción Nacional del Paraíso que es la joya del Pacífico los pies no te pagaban del suelo ¿no? y nosotros fuimos al Ministerio de la Cultura ahí a preguntar qué podíamos hacer para que entonces ellos lo dicen mire aquí ponerle hacerle algo de modificarlo aquí sale 8 millones de pesos un monumento así de una espontaneidad pero también de una necesidad de no olvidarlo de que estuviera de que esté siempre presente en un entorno que le pertenece la importancia que la figurita que hicieron la hicieron de papel de cartón no más porque si ustedes se dan cuenta le han quebrado las manos nosotros lo pintamos nos tratamos de arreglar entonces lo que le hemos pedido a la autoridad nosotros siempre que lo hagan metálico porque la única manera de conservarlo claro hay elementos como que no hacen de Valparaíso una ciudad muy lógica que digamos probablemente la ciudad ideal no existe pero Valparaíso se lleva mucho más a cabo algo que lo desestructura notablemente como distintos elementos Cualquier europeo que quiera venir a Valparaíso y que quiera ver arqueología yo le diría no se venga a meter a Valparaíso aquí no hay arqueología vaya a Machu Picchu vaya a Tiahuanaco vaya a la Isla Pascua el que quiere ver arquitectura maravillosa vaya a Lima vaya a Quito vaya a La Habana Vieja somos capital internacional del desorden armónico eso somos de la Isla Pascua que haces que se venga a buscar que se venga a buscar un sitio en la ciudad que se venga a buscar Gracias por ver el video.